¡No! 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 ¿Cómo debuta acá en San Sarito? Bueno, muchas gracias. La verdad que bien. Más allá de que se me dio en lo personal, contento porque se demostró que somos un grupo muy bueno, estamos unidos y después del mal inicio que tuvimos, salimos a dar la cara y dimos lo mejor y por suerte se dio y de buena forma. Fue una combinatoria en lo colectivo bastante buena, junto a Roman Díaz, tú con González. Físicamente, ¿cómo te sentiste durante los 45 minutos iniciales y luego en complementos? Todo bien, bien. Por ahí es obvio que todavía nos falta todo porque es el segundo partido. Pero bien, terminé bien. Ojalá que de a poco vayamos mejorando y tranquilo, seguir trabajando y lo importante es que se ganó y tenemos una semana más para trabajar el próximo partido. Sin duda que este triunfo le da mucha confianza ahora para ir a afrontar el partido contra Coquimbo en la cuarta región. ¿Por dónde pasan las variantes para poder sacarse esa espina que llegó allá el otro día frente a la noche de pirata y poder volver con un punto allá desde la cuarta región? No, creo que en seguir haciendo las cosas como decimos hoy, jugando, tratando de atacar en todo momento y creo que las cosas se van a ir dando. Entonces, sí, estamos tranquilos, sabemos que los jugadores están, el grupo está, así que en algún momento llegue a todos juntos. Marco, para finalizar, ¿un mensaje para la hinchada? No, que estén tranquilos. Lo mismo que dije el otro día después del partido contra Magallones, que fue malo. Que estén tranquilos, que nosotros trabajamos al 100% y queremos tanto los mejores para el grupo, para la institución y para la hinchada. Muchas gracias. Gracias.